Y en otros asuntos, desde España se informó de la muerte de Lorenzo Zambrano, director general y presidente de Cementos de México, CEMEX, a los 70 años de edad. La cementera es la más grande de México y una de las más importantes a nivel mundial. Y él, Lorenzo Zambrano, uno de los empresarios clave para el desarrollo del país en las últimas décadas, destacó sin duda por su visión, su perspectiva en los negocios y en el mercado donde se tenía que enfrentar con empresas de clase mundial. No se entendería gran parte del crecimiento económico del norte del país sin el desempeño de CEMEX, todo ello de la mano de Lorenzo Zambrano. Lorenzo Zambrano, director general y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de CEMEX, murió a los 70 años de edad. El empresario mexicano falleció este lunes en Madrid, España, en un comunicado difundido a través de la página de la Bolsa Mexicana de Valores. CEMEX dio a conocer que la operación y administración del grupo continuará desarrollándose normalmente. La empresa informó que el Consejo de Administración se reunirá en los próximos días para tomar las decisiones que procedan. CEMEX omitió dar detalles de las causas de su muerte. Lorenzo Zambrano nació el 27 de marzo de 1944 en Monterrey, Nuevo León. Desde 1985 dirigía a CEMEX, empresa con más de 100 años de operación y que se convirtió en una de las tres mayores cementeras del mundo. Lorenzo Zambrano estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Stanford. Se integró a CEMEX en 1968 y fue nombrado director general en 1985 y presidente del Consejo en 1995. De 1997 a 2012, ocupó el cargo de presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. También participó en el Consejo Consultivo Internacional de Citigroup Internacional, el Consejo Asesor de Empresas Allianz y los Consejos de Administración de Alfa, Grupo Financiero Banamex, FEMSA, Empresa SICA, Televisa y Vitro. Además, fue miembro del Consejo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte de Lorenzo Zambrano. A través de Twitter, el mandatario expresó sus condolencias. En otro tuit, el presidente de México expresó Los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Hacienda Luis Videgaray también lamentaron el hecho a través de mensajes en sus cuentas de Twitter. Miguel Ángel Osorio Chong publicó en su cuenta de Twitter Lamento el fallecimiento de Lorenzo Zambrano, presidente de CEMEX. Mis condolencias a su familia y a quienes integran esa gran empresa. En vida, Lorenzo Zambrano recibió varios premios y reconocimientos internacionales. CEMEX fue fundada en 1906 y tiene su sede en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Forbes la incluyó en la lista de las 2.000 empresas públicas más grandes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.